Luego de firmar un pacto de paz, jóvenes que pertenecían a las pandillas callejeras de los barrios Belisario y Versalles muestran su cambio ante los medios de comunicación y ante los entes que hayan ayudado a sacar adelante esta campaña de cambio. Gracias a la entrega y disposición de más o menos 60 jóvenes pertenecientes a los barrios subnormales de esta localidad, hoy expresan una voz de aliento para los demás jóvenes que aún no dejan las armas. No, la verdad le digo a los jóvenes magangueleños que el camino que llevamos no es bien, le pongo un ejemplo mío, ya muchos me conocen, fui locutor, periodista, es más, y les digo de corazón, dejemos el camino y se me salgan hasta las lágrimas, porque la verdad que mira, una emoción no me esperaba, jamás, fue un sueño, porque siempre tuve un brinco, no se acuerdan cuando el tigre y eso, y yo siempre decía a ellos, ey ya dejen la pelea, dejemos eso, mucho, mira, tenemos mente, en la mente tenemos muchos pensamientos, muchas cosas que hacer, y a veces por miedo, o porque el otro te llama Magallo, no, porque esto está lo otro, no, porque yo soy hombre voy a demostrarle, no, olvídate de eso, el hombre no es así, el hombre, te digo cuál es el hombre, el que actúa bien, piensa bien y guía los caminos de Dios, son los consejos que le digo, mi hermano, la guerra no va para eso. Es demostrar que queremos hacer unas cosas buenas, que queremos hacer un cambio, y también decirle a toda la ciudadanía, a Magangué lindo y bello, que es hermoso, que así como nosotros estamos poniendo de nuestra parte a cambiar, a comportarnos bien, es bueno que tengan en cuenta que somos unos chicos sin oportunidad, y que necesitamos de cada quien, de aquellos que quieran ver Magangué, con una nueva expectativa ya, por decirlo así, de Colombia, que digan, no joda, que municipio bacano se puede ir, si me entiende, y que sea bacano, y aquí está toda la gente, y es un ejemplo, ya hemos venido haciendo también las partes también con los otros barrios, con el Maracaná, con Versalles, y la idea es que todo el mundo se contagie de la buena voluntad ya del hombre. Con el porte positivo que dan los organizadores de esta campaña, hoy los jóvenes cuentan con una nueva oportunidad de vida, empleo, y ser aceptados por la sociedad, gracias al apoyo que han recibido por parte de la Policía Nacional, la Administración Municipal, y el promotor de esta campaña, el periodista Pedro Reales Banegas. Bueno, el mensaje para toda la comunidad magangueleña es brindarle la oportunidad a estos jóvenes, toda vez que, de su voluntad, han puesto un granito de arena para resocializarse y así realizar actividades que puedan ser beneficiosas para toda la sociedad, en especial la comunidad magangueleña. De igual forma, pues, tomarlo como ejemplo para los demás jóvenes que se encuentran en esta misma condición y que tengan pendiente de que el camino no es las riñas contra otros jóvenes defendiendo fronteras invisibles que en realidad no existen. Entonces, el llamado es para toda la comunidad magangueleña, en especial los jóvenes que también se encuentran en esta misma condición, para que, pues, se unan a este programa que ha sido beneficioso estos últimos días para la ciudad de Maganguele.